¡Buenos días, chav! ¿Cómo están? Volvimos por fin a Twitch Después de bastante, bastante tiempo Que estaba desaparecido aquí en Twitch La verdad estoy ya bastante contento porque voy a poder hacer Cosas que siempre quise hacer en directo Así que vamos a hacer de... muchas cositas Ajá, vamos a jugar Fortnite Gracias a las actividades que siempre se hacen en Twitch, ¿no, bure? ¡Eh! ¡Tenemos un nuevo follow! Gracias KLK2108 por ese follow Eh, me di cuenta que el follow está muy chiquito, gracias Así que vamos a agrandarlo Eh, ahí está Hoy voy a jugar a lo mejor un poco de Forintes Así que yo creo que ahorita nos vamos mejor metiendo al Forintes Voy a aprender a jugar en teclado y ratón Porque eso es lo que más voy a ocupar También estaba yo practicando Warzone Pero en el Warzone sí me hacen leña Ahí sí, creo que todos juegan comando Porque no duraba nada, el pendejo no dura nada Era literalmente, el pendejo no dura nada No duraba nada ¡Cállate, acállate! ¡Coge, coge, coge! Por aquí escucho, alcaja Hay que regresar Agarra Escuchaba balazos y putazos por acá Verga, 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 verga ¡Ey! Gracias, creatos, por ese follow ¡Carlito! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ahí está ¡Aaah! ¡Tu puta madre! No nos dejes caer en la tentación Y líbran... ¡No! ¡Uh! No sé cómo le dicen No sé cómo le dicen Perdón ¡No! A ver, está más que sea para aguantar Hasta que voy a encontrar otro cofre Cofre, está la cofre, está la cofre Chupa, chupa Ahí está el cofre, ya lo vi A ver... Esto que es su fusil de casa Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta ¿Dónde? 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 ¿No le veo? A tu casa, gorda Hay un mamahuevo, aquí hay un mamahuevo Oigan, aquí había un pendejo Pero ya no lo escuché ¡Vecinos! Cofre, puta Dos mancos peleándose frente a frente Dos mancos peleándose Dos Ay, el manco uno ganó Me cacqué No les voy a mentir Me cacqué Epa Sacrito Marky Gracias por el palo, bebé Te amo ¿Quieres que te hagamos? ¡Hostia! ¡Uy, ay, ay, ay! No se hizo paraguayo Por atrás, bebé Pendejo Vecinos, hayan ¡Vecinos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecito! Ayayay Si tuviese este franquito o este ripsy Ya lo hubiese dado ya Bueno gente ¡Muerte hijo de tu puta madre! Ya nada ¿Aló? Si ¡Fue Carlos! Bueno ya que estamos en el... ...en el arácnido Toca ponérselo ¡Hostia! Ya está el waifu ¡Vámonos! Vamos a matar Ya pues ya tiene para... ...jugar variedad ¡Me quemé que idiota! Oye Venga 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 ¡Chupa chupa hijo de no! ¡Dame la da chupo 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 chupo! Si Tiene más por térmica O sea... Si le gusta San Paolo Es una fecha de escritorio Le tumbo le tumbo Welcome to Guayaquil City man Lazo legaliza las armas Ecuador el día siguiente Cayó uno ¡Vamos! ¡Vamos a lootear! ¡Jala a ver! ¡Jajaja! ¡Mumildad! ¡Décalo! ¡Acá hay gente! ¡Déjamelo! ¡Le estaba dando a la rodilla! ¡Déjamelo! ¡Hijajaja! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Salud! ¡Salud! Tengo que pasar 1186 pasos ¡Aaah! ¿Qué te pasó pedazo de ojete? ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Muchas de nuevo! Soy yo esa buggeado, eh No, pibe, se quedó volando ¡Carlo! Se le fue el internet en Venezuela ¡Carlo! Sweet dreams are made of this Oye, se quedó volando ¡Noooo! Ni modo No, me saco de la partida Sí Pobre sí Tiene manos en piel en piel No le doy cuenta Al menos no fue la luz Estamos rodeados Estamos perdidos Perdidos, perdidos Estamos perdidas, estamos perdidas Estamos perdidas Entra ahí Ahí abajo, a tu izquierda, digo, a tu izquierda, a tu izquierda Ya volví A tu otra izquierda No, 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 ahí está atrás tuyo A tu derecho ¿Dónde? Derecho, derecho, derecho Ay oye, doy Ay oye a tu madre ahí vienen ¡Yah! ¡PEJOTA! Sube erرفina, se ve echar tu madre Jack Oye que ser atrás de una izquierda Pero no me encierres chicos, el diablo que soy yo, yo no veo ¡Ay hijo de puta! Me valió Me funó, me culió Ah huevo Fue nuestro perro de nariz y cambia totalmente ¡Nope! 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 ¿Dónde estás? ¡Nope! ¡Vaya a subir aquí! Necesito hacerte el amor ¡A tu casa gorda! Papi me bajé a uno ¿Y un vídeo? ¡Compan! ¡Adiós! Puedes bailar conmigo, puedes bailar conmigo ¡Gente! 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 ¡Voy, voy! ¡Vamos! ¡Vamos! Un morfe, y que ahí Bordo, uno ¡A tu otro! ¡Aaaah! ¡Gente! 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 Se me tiró un... Este aquí abajo Son dos, son dos, son dos Con tres Son negros Ay, son dos negros, tres Hay uno negro, eh Hay dos negros, tres negros No tiene espada, no tiene espada, pilas, pilas, pilas Buen puta, me bajaron Uy, le acabo de sacar a la cabeza, pobrecito Arriba, está arriba, está en... Para arriba Me mató Quédate quieto, quédate quieto, Dios Me mataron Uy, puta No me las creo, Dios Quería ayudar Me mataron Me mataron a la inocente Volando al chofer Me mataron Cuando se saca... Ah, WTF, ¿de dónde salió? Oye, qué asco de eso Es que te juro que no escucho No me mataron a la enocente No me mataron a la enocente Me mataron a la enocente